Música Mine songa rachitenga Mine songa rachitanga sisa Eni nya eni ya yesu Niko zebulu njo butagambika Mine songa rachitenga Mine songa rachitanga sisa Eni nya eni ya yesu Niko zebulu njo butagambika Nage inda netwala Enduate mubuto wange Abasaoneva chanjeva Nayela nevalemwa Nevasa nevange Subi neliva kuamu Nage Basiri na yo subi dia kuwona Nayeka chondayeka Yang kwati rachitanga sisa Eni ya eni ya yesu Niko zebulu njo butagambika Mine songa rachitanga sisa Eni nya eni ya yesu Niko zebulu njo butagambika Eni ya eni ya yesu Niko zebulu njo butagambika Nganababu batu itababu Nga tetuli na atuagala Nga inda zoonaza tuchewa Naye watu asembe zongu saja yesu Nje tuchamu bubu na tusanga barangia Ngenesonga rachitanga ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!